Uy uy noticita del día, noticia del día, no sé cómo se dice coño, esto acaba de salir para cuando yo lo estoy grabando, mira tipo 5 horas, pero obviamente para cuando yo suba el video seguramente ya tendrá pues su par de días, sus 3, 4 días a lo mucho, voy a igual haber subido un post en la comunidad, pero de todas formas acaba de salir una noticia en la cual nos explican que bueno ya he hablado de esto antes, pero la película de Rise of the Beast fue rehecha, o sea la rehicieron completamente y de hecho hay muchas escenas que por ejemplo podemos ver en los trailers que no salen en la película y mucho ojo, mucho ojo chavales porque ya les había hablado de que iba a salir la versión de Blu-ray, de hecho creo que en Estados Unidos ya se encuentra la preventa para que pues vayan a preordenarla ¿sabes? y pues cuando salga como el retail a la venta ¿sabes? para no creer en la redundancia, cuando salga a la venta se enviarán las copias y estas copias, mucho ojo porque ya la están viendo, ya la están viendo pero mucho ojo, estas copias contienen 92 minutos de contenido extra, wow, 92 minutos es una hora y media, ¿estamos locos? esto definitivamente me emociona, me emociona mucho y seguramente vamos a tener la escena de Transit, muchas escenas que recortaron que no hemos visto, pueden ir a ver los dos videos que desaparecen en pantalla si van a la descripción o a las tarjetas que les están apareciendo arriba en donde hablo de las escenas eliminadas que salieron entre el corte de 2022 y el corte de 2023 más o menos, ahí tengo la explicación de todo lo que pasa y pues vayan a verlos y me cuentan si alguna de esas escenas que salieron en los videos les gustaría verlas en estos 92 minutos, estoy muy emocionado, muy muy emocionado ahora también hay que tener en cuenta que como dice el mismo tweet aquí, la gente lo está mal interpretando, mucho ojo, aquí pone 92 minutos de bonus footage lo que significa que serán 92 minutos entre escenas de la película, behind the scenes, tal vez artes conceptuales de como se hacen vamos a calmarnos, pero definitivamente vamos a tener mucho contenido muy interesante para el Blu-ray, así que pues nada, yo les dejo la pequeña noticia y ahora sí, comencemos con el video ¿Qué pasa gente? Hoy, nuevamente, vengo a traer la parte 2 del video de ayer, la parte de los artes conceptuales recordemos que este video no estaba planeado para hacer, ¿sabes? dos partes, así que pues simplemente vamos a comenzar con los artes como si nada hubiera pasado pero pues nada, vayan a verlo, la parte anterior salió ayer, está en la descripción y todo eso y pues nada, recuerden que ya salió el ganador del sorteo de la palomera de Optimus Prime pero, pero, eso no es todo, porque si llegamos a los 10.000 suscriptores porque cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores, que todavía nos falta bastante, pero hey, cuando lleguemos haré un nuevo sorteo, esta vez de una figura para que pues, pues, forma de agradecimiento, ¿sabes? así que pues nada, yo con esto me despido y los dejo con el video, ¿vale? ok, seguimos avanzando, esto no acaba, esto no acaba, aquí vemos un poco de shots con CGI antes de terminar hay muchas, hay muchas, y estos me gustan, me gustan honestamente, porque puedes ver, por ejemplo esta es la escena final, pero una vez que ves todo el trasfondo, ves todas las diferentes piezas únicas, increíbles que se requieren para poder animar un modelo así, y wow, hermano, wow, se ve increíble aquí hay más de conceptos, esta me pareció loquísima este es el traje de Noa sin CGI con Elena, esta es la toma, amigo, esta es la toma y aquí es cuando lo agregaron todo con CGI, es tan triste imaginar que no están ahí los personajes y solo están uno y dos, es muy triste eso, pero mira, aquí están los personajes el diseño de Noa, RC, Wheeljack, Primal, Optimus y Optimus Primal te juro, este cabrón es inmenso, entiendo, entiendo por qué es un clase líder, ¿eh? aquí podemos ver las diferentes piezas individuales, muchas cosas y la escena final, wow, amigo, wow, es curioso, ¿eh? es curioso ver cómo no había nadie aquí tenemos el más complejo, este es lo más chistoso este es Noa sin los efectos especiales que son todos estos este supone que este es el traje, ¿no? en CGI, está curioso cómo los hacen este es el traje en CGI, el cual está más cool y sí se nota, ¿no? un poquito del CGI ahí en la cabeza pero a ver, ¿qué puedes hacer, no? ¿qué puedes hacer? este sí lo había visto, es de Unicron, el cual es enorme aquí en donde puedes ver todas las piezas súper detalladas del coso es increíble, aquí hay un artículo con más cosas pero bueno, no vamos a verlos porque no acabamos nunca luego, tenemos aquí, oh, este, este, this shit goes hard, man este es el Terrorcon, el Terrorcon, ¿cómo se llama? Bloodhound este tipo no lo conozco de ningún cómic, no lo conozco del G1, nada, nada, nada pero su diseño es asombroso, tiene esta misma estética de Scourge que tiene como con rayos, que por ahí tienen algún que otro arte conceptual de Scourge con rayos o sacando electricidad es como lo mismo, pero este se ve, se ve asombroso me encantaría que reutilizaran este modelo para otra cosa al futuro aquí podemos ver, por ejemplo, las ruedas que tiene como estos cosos escapes que sacan humo, se ve increíble, amigo aquí tenemos la parte, coño, creo que tengo el Whatsapp abierto aquí tenemos la parte de atrás que se ve con las ruedas esto hubiera sido muy interesante haberlo visto en unos estudios series por favor, espero que hagan algo del estilo porque se ve asombroso mira por acá, tenemos el modo alterno, me gusta más el rojo honestamente pero me recuerda mucho a Shatter, pero me gusta más el rojo y su modo alterno es como un Muscle Car, igual que Shatter, igual que Dropkick pero increíble, me gusta, me gusta mucho este y deberían retomarlo para alguna que otra película, esto sí me faltó no sé si habrá alguna foto del coche en real action o algo así, live action no creo porque creo que se quedó como un concepto pero está muy cool, está muy muy cool luego tenemos, aquí tenemos este que se me hizo muy curioso es un artículo hablando de Rat Trap yo no conozco al personaje, honestamente no me gusta nada pero les dejo aquí las capturas por si lo quieren leer y les dejo el artículo al final en la descripción por si lo quieren leer, pero según yo creo que, o sea, tengo entendido, lo leí por encima de que había muchos personajes, no iban a meterlos a todos y uno de estos es Rat Trap, no lo van a meter porque había muchos personajes, cosas del estilo por ejemplo, rápidamente, a través de esta entrevista con Dextro de Dexerto, tenemos una información sobre Rat Trap que no está en la película el director le encantaría incluirlo en una secuela si recibe la luz verde esto, esto tiene mucha razón o sea, es lo que yo les he comentado si la película le va bien pueden hacer una secuela, un spin-off, algo con los Maximals y pueden mostrarnos más máximas lo cual está increíble ahora, si vamos aquí al Instagram de Steve L. Cappell Jr. de primeras no ves nada de primeras está como todo de, ok, mucha publicidad, mucho todo hay muchas fotos increíbles como esta que es súper icónica la de los Terracons fotos acá, por no, fotos, ¿vale? eso es lo de menos pero hay diferentes posts en los que ves, por ejemplo, detrás de escenas como este que es la escena del museo en donde puedes ver cosas como este test footage aquí atrás puedes ver la escena de no hagas sin el traje en la batalla final de Perú está muy genial artes, bueno, esto creo que es storyboards lo cual está genial aquí nuevamente apología apología G1 lo cual es excelente es increíble y si vamos a esta publicación de aquí podemos ver diferentes artes conceptuales como el de Optimus Primal que se ve igual este de Scourge que ya lo he usado en algunas miniaturas sin máscara es el fucking Ultron Battletrap este diseño de Battletrap es pica, amigos es hermoso Nightbird que se ve increíble Cheetor este un test no, un creo que una prueba de sombras y cosas en el modelo de Mirage si se dan cuenta aquí tiene la placa de la cabeza de color plateado y no la tiene de color azul lo cual es de ah así no la tiene al final Unicron esta escena que ya la ya seguro la conocen se supone que esta escena es parte de este pequeño clip es parte de la escena con con este ¿cómo se llama este güey? Transit ¿vale? esto según yo es la escena con Transit que ya está terminada si se dan cuenta Optimus es medio diferente se ve medio extraño pero mucho ojo porque esta podría ser la escena con Transit ahora si se dan cuenta aquí hay mucha gente que está con arroba ¿por qué? porque si vamos a los diferentes arrobas podremos ver diferentes artes conceptuales que no hemos visto en todos lados por ejemplo este tiene muchos artes conceptuales cool chidos increíbles pero muchos ya los vimos por ejemplo estos de aquí ya los vimos aquí hay uno de Cheetor el cual se ve asombroso entiendo por qué el estudio series tiene las garritas ahí pero no está tan bien logrado de hecho va a salir un model kit de Yolo Park con este diseño de Cheetor para que lo tengan en cuenta aquí hay uno de Optimus Primal que es es un diseño asombroso aquí podemos verlo ojo con la máscara clásica no me gusta pero ahí lo tienes está cool vamos a borrar este de aquí vamos a entrar al siguiente arroba Eddie no sé no sé cómo se escribe lo siento aquí podemos ver cosas muy gays como este diseño de Scratch que se ve asombroso muy similar a lo que es el estudio series porque te puedes dar cuenta en los hombros la garra que es enorme esta manota las piernas muy delgadas este es el estudio series tal cual aquí podemos verlo es increíble vale es es que el estudio series está muy bien logrado en cuanto a artes conceptuales ya en la película como tal no tanto pero a ver a ver está muy cool luego vamos al siguiente hay muchas cosas hay muchas cosas este tiene el diseño de este Burnhound está cool tiene un diseño de este arte conceptual de Bumblebee Jeep no me gusta tanto este Pablo se me hace loquísimo es como de what the heck está muy raro Nightbirth me gusta mucho ese concepto Battle Trap Mirage este color de Mirage si lo había visto se me hace muy extraño no me termine de gustar me gusta más este que es como más acá es elegante ligero test footage de este Freezer Freezer se me da el nombre siempre tiene los rayos lo que le digo de los rayos nuevamente este arte conceptual de Scourge que también tiene los rayos es muy extraño por aquí mira aquí hay uno de Bumblebee Jeep por aquí había uno coño déjame salir había uno de este uno que me interesaba mucho a ver si lo encuentro este que es de la batalla final en donde vemos a Bumblebee y vemos a Optimus que Bumblebee se supone que iba a rescatar a Optimus o algo del estilo al final recordemos que Optimus se lo iba a terminar tragando Unicron esto es asombroso curioso vemos a Bumblebee con su diseño concepto del bochito está curioso está curioso aquí podemos verlo nuevamente diseño de bochito pero es un ya se tenía pensado que fuera un camaro me gusta mucho esta estética naranja que tiene el lugar es como más destructivo más volcánico en la película es más azul todo y no se ve tan peligroso pero a ver es raro es raro aquí vemos a Optimus siendo escapando esta es la Matrix de liderazgo creo está siendo absorbido por Unicron absorbido por Unicron aquí está Bumblebee nuevamente y aquí está Scourge esta es creo que la batalla final esto se ve se ve muy muy cool se ve muy cool aquí tenemos otro diseño de Unicron llegando a la tierra Unicron pues simplemente se ve cool se ve cool más diseños de Unicron cosas del estilo lo demás ya es de Star Wars pero hombre si quieren ir a verlo simplemente vayan al perfil que estamos viendo de Steve Cappell Jr aquí y lo van a encontrar vale vamos aquí y Jareth este de aquí este bro tiene cosas interesantes aquí tenemos un diseño de Cheetor con vehículos acá medio extraños Cheetor es enorme no sé por qué siempre todos tienen este efecto de los rayos si se dan cuenta pero está curioso el diseño se ve es como un Cheetor mecánico es como un Cheetah mecánico gigante o sea es lo que es pero tiene los colores G1 sabes el amarillo y el azul no los colores G1 los colores de Beast Wars el original está curioso me gusta más el que obtuvimos no me termine de convencer este diseño pero está no se ve mal no se ve para nada mal aquí tenemos a no sé y pues ahí está ahí está más cosas supongo y pues nada yo con esto terminaría esta parte 2 ya no lo tenía no lo tenía pensado al principio pero pues al parecer la grabación es muy larga y quiero que sean como dos videos de 10 9 minutos entonces sí lo estaré dividiendo lo estaré dividiendo en dos partes una saldrá un día y la otra saldrá el siguiente día esta ya es la segunda parte así que pues nada vayan a verlo la primera parte si no la han visto y yo con esto me despido en caso de que sigan saliendo más artes conceptuales o me haya perdido de alguno pueden dejármelo en los comentarios y pues nada estaré revisando estaré compilando otra vez artes conceptuales hablando de ellos para sacar una posible parte 3 nuevamente estaré pendiente de todas las noticias que vayan saliendo de Transformers y mucho ojo porque próximamente haré más videos de teorías como de la muerte de Eraser y cosas del estilo pero bueno eso lo veremos más adelante así que pues nada yo con esto me despido nos vemos en el siguiente video chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!